En la sesión extraordinaria del Consejo Municipal, el director Enrique García, al frente de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tecate, presentó las estrategias que se implementarán ante el pronóstico de frente frío y lluvias para el municipio. Se identificaron áreas vulnerables e incomposibles afectaciones por el fenómeno perturbador, incluyendo los poblados de La Rumorosa y El Hongo, así como las carreteras federales de Cuota y Libre, Hongo, Cóndor, Rumorosa, Mexicali en ambos sentidos y zonas serranas. Además informó sobre los refugios disponibles en zonas rurales con sus respectivas capacidades, Poblado La Rumorosa para 60 personas, Luis Echeverría para 50 personas, Mi Ranchito para 80 personas, Nueva Colonia Hindú para 100 personas, Valle de las Palmas para 40 personas, Testerazo para 20 personas. En la zona urbana se cuenta con el refugio del Club de la Alegría con capacidad para 60 personas. Al momento se encuentran en condiciones de uso, ya se encuentran algunas cobijas, algunas colchonetas, por parte de la Secretaría de Salud también se ofrecen para activar el médico, como lo hemos hecho en años pasados a través de la decisión de este consejo que se ha activado a los médicos, los médicos, las colchonetas, las cobijas y la alimentación. También se tuvo una comunicación con Protección Civil del Estado a través del Consejo Estatal. Ellos toman la decisión previamente a las nevadas, van a subirle el centro de mando. El centro de mando va acompañado con cobijas, cobertores y alimentación por bienestar del Estado. Entonces, una vez que tengamos el pronóstico, se solicita a Protección Civil del Estado y Protección Civil en avanzada junto con nosotros, se establece un operativo que ya vamos a tener esos insumos en el lugar antes de que llegue la nevada, que es el objetivo, porque uno de los problemas es llevar los insumos cuando la nevada ya esté ahí. Así también se realizó una previa comunicación a la población urbana mediante la distribución de folletos en los principales cruces de la ciudad. Por otro lado, el director Enrique García destacó la importancia del transporte de la oruga, solicitando su colaboración, ya que juega un papel crucial en diversas áreas. Seguido de eso, se estuvo entregando folletaje, folletaje del antes, durante y después en los cruces principales de nuestra localidad, así como de la zona rural. Esta es parte de la zona rural, se entregaron folletos por parte del área operativa de bomberos, donde vienen que hacer antes, durante y después y toda la recomendación, así como teléfonos y algo importante, la localización de los refugios temporales. Vienen impresos en estos folletajes. Se sumarán dos días más la semana entrante y por lo menos cada semana se haría un día a la semana una entrega de esta folletería y comunicados especiales en su caso. Las recomendaciones de Protección Civil y Bomberos son permanecer informados sobre las condiciones climáticas a través de fuentes confiables, seguir las indicaciones de las autoridades locales, mantenerse en contacto con vecinos y familiares para asegurar tu bienestar, resguardar documentos importantes y pertenencias, evitar transitar por zonas inundadas y respetar las señalizaciones de seguridad. La Coordinación de Protección Civil y Bomberos reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad, exhortando a todos a seguir las recomendaciones y estar preparados ante cualquier eventualidad. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.